bueno acá estamos cuando una persona busca a un brujo una bruja seria un camino de magia real hay que entender que hay que tener un compromiso con el trabajo que se va a desarrollar en un periodo de tiempo la magia profunda real que vibra alto no es simplemente yo contrato un trabajo quiero que el brujo las energías los guías del brujo resuelvan todos mis problemas no un trabajo de magia real trata también de darse cuenta a uno mismo que si tú no te ayudas y no tomas el compromiso con una transformación interior que va a ser llevada adelante con herramientas en todo caso que yo te voy a dar meditaciones visualizaciones visualizaciones guiadas trabajos de liberación emocional determinadas técnicas yamánicas como la recapitulación técnicas psicológicas como el tapping si vos no tomas el compromiso y sólo esperas que los los seres que nos ayudan que nos asisten a los que hacemos este trabajo resuelvan todo tu problema interiormente vas a seguir sin avanzar vas a seguir con bloqueos porque no estás evolucionando porque el bloqueo lo que te dice de ti es que estás trabado que no estás evolucionando que no estás avanzando y para avanzar hay que aprender hay que elevar la vibración hay que entrar en otro estado de conciencia la magia no trata sólo de saber cuáles son los tiempos de la magia tampoco no la gente dice quiero saber los tiempos de la magia son procesos pero no podemos decir mire puntualmente usted va a sacar de su sistema energético a tal persona que le hizo daño va a sanar su autoestima va a curar los tram los traumas interiores perdón y va a cambiar su vibración en siete días cuatro horas 15 minutos eso no es real ese proceso de sanación va a llevar un tiempo que son los tiempos del universo no son los tiempos de tu veo o mi de mi deseo no yo quisiera ayudarte y que el problema se resuelva rápido pero eso es una mirada infantil el problema se resuelve se sana y uno se eleva en el tiempo en que el universo lo dispone en el tiempo en el que uno necesita trabajar sobre sí mismo para evolucionar porque el perdón de una persona que te ha dañado no es algo que podamos encontrar en cinco minutos ahora sí hay seres que son muy luminosos que pueden perdonar en cinco minutos pero el 99.9999 por ciento de los seres humanos no podemos perdonar en cinco minutos ni yo tampoco porque estamos en otro proceso de aprendizaje entonces vamos a lidiar con nuestro propio fastidio con nuestra propia desesperación con nuestra propia tristeza nuestro propio enojo y un proceso de sanación implica trabajar con nosotros mismos con nuestro con estos aspectos que no nos gustan no sólo el trabajo en el camino espiritual no el desbloqueo de chacras los rituales la parte energética la parte que tiene que ver con lo esotérico con lo mágico con lo espiritual con lo sutil sino también un trabajo mental y emocional que nos va a costar nos va a costar porque evolucionar crecer nos cuesta por eso tiene que haber un compromiso con el trabajo que uno está encargando que está intentando llevar adelante con el llamar la bruja el brujo el que sea la persona que sea que te va a ayudar si estamos en algún proceso de amor el amor a veces es muy complicado las cosas parecen avanzar luego vuelven atrás luego avanzan luego van para atrás y cada vez que van para atrás me desilusión no me enojo me frustro me equivoco y busco diez veces a mi ex bueno esas son cosas muy humanas entonces uno tiene que aprender a gestionar todo este proceso de recuperar el amor reconectar el amor con el amor y tener una relación saludable no va a haber una relación saludable si uno no crece si uno no madura y cuánto tiempo voy a tardar en crecer en elevar la vibración inmadura rodrigo yo quiero hacerlo en tres días y no se va a poder hacer vuelvo a lo mismo normalmente en los trabajos de amor se trabaja dos tres meses tres meses de promedio podría ser un poco más puede ser más tiempo puede ser más tiempo pero no suele haber un resultado sustancial y poderoso en menos de un mes entonces si tú estás desesperado desesperado y me dice rodrigo mire vamos a empezar con la parte de rituales le tengo fe usted es una buena persona pero no hay un compromiso y un entendimiento interior no vamos a llegar a nada porque a la semana te vas a volver el loco de desesperación pero y por qué no dio resultado el ritual porque no me habló porque esto porque lo otro es que ese estado mental y energético en el que estás en realidad no está construyendo una mejor relación no estás acercando a la persona la estás alejando la desesperación aleja no tenés que entender que esa persona que tomó distancia de ti necesita un tiempo para volver a creer para volver a confiar todo lo que tú estás haciendo energéticos la persona lo percibe si vos te desespera a la semana la persona probablemente percibe a través de la conexión esa energética tu estado vibratorio de desesperación y no te haces ningún favor vos mismo se entiende a dónde voy con esto por eso tiene que haber un entendimiento un compromiso con hacer las cosas bien yo noto que hay mucha gente que no entiende esto simplemente le pago empecemos el ritual y bueno yo espero el resultado rodrigo no sirve eso es que yo ya no sé cómo cómo explicarlo la gran mayoría de personas no entiende que uno debe hacer un trabajo serio profundo comprometido con uno mismo tiene que tener compromiso con el brujo así como yo tengo compromiso con usted de llevar las cosas de la mejor manera adelante de contestar el teléfono siempre el whatsapp siempre o sea acompañar el brujo es un confidente es un amigo que te acompaña en un proceso oscuro de la vida entonces tú necesitas hablar con alguien ahí está el brujo ahí tú y yo o está la persona que sea que te tiene que apoyar te tiene que dar consejo hoy me llamó una persona que yo estoy trabajando con la persona desde hace dos años dos meses trabajamos dos tres meses se pierde después vuelve y es como mi amigo entonces la persona lo que me dice el rodrigo medio coronavirus entonces te lo digo a vos te lo digo a vos hace cuatro días que tengo el diagnóstico más o menos así es es la conversación que tengo con él no es exactamente así pero más o menos para darles una idea porque tampoco puedo romper la confidencialidad bueno acá estoy rodrigo tengo coronavirus bueno necesita escuchar una palabra de aliento la persona y hablarle de alguna técnica simple para llevar adelante mientras uno está enfermo de coronavirus porque no se pueden aplicar a veces técnicas complejas yo tuve coronavirus no se pueden aplicar técnicas de 20 minutos 25 30 minutos como meditaciones o rituales complejos con un tambor llamánico o por ahí tapping entonces se busca técnicas simples afirmaciones decreto donde vos te decís yo soy poder soy empoderamiento voy a estar bien entonces el brujo que tiene que estar ahí en los buenos momentos en los malos momentos y después pasa el problema tú dices rodrigo gracias por su servicio si lo requiero más adelante lo vuelvo a buscar y si me requerís más adelante me volvés a buscar como a mí me suele pasar a mí la gente me busca un año después cinco años después diez años después porque saben que estoy en lo mismo que es que este es mi trabajo que este es mi camino y yo estoy ahí no blog no bloqueo a nadie con el que haya trabajado solo bloqueo personas que me piden trabajos de magia negra o personas que no entienden absolutamente nada del contenido mío o son manipuladoras pero no por un tipo de enojo venganza simplemente que estamos perdiendo el tiempo entonces tiene que haber un compromiso para trabajar con el brujo de intentar entre los dos salir adelante y resolver los problemas cuáles son los problemas traumas hay que sanar los traumas pero tú tienes que tener un compromiso con eso hay que sanar al niño interno tú tienes que tener un compromiso con sanar al niño interno hay que perdonar al padre hay que tomar el compromiso hay que desprogramarse de pensamiento tóxico de programaciones tóxicas como el machismo tú tienes que tomar el compromiso de hacerlo porque si no hay compromiso eso no lo podemos lograr entonces vuelve tu ex y percibe que vos estás en otro nivel vibratorio que estás más pleno que estás en la mejor versión de ti mismo de ti mismo es mucho más probable que funcione todo ahora si vos seguís siendo la misma persona de antes con todas estas limitaciones programaciones negativas bajas vibraciones y bloqueo menos probable que funcionen las cosas se entiende cuál es el punto bueno simplemente es un vídeo aclaratorio este como para que las personas que busquen trabajar conmigo entiendan algunas cositas así dichas de manera general